Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Seguimos en el mensaje y la botella escuchando a los músicos en primera persona. la ciudad. La ciudad se parece casi a un set de filmación. Vos y yo y un puñado de extras. Mirá, lo único bueno que tuvimos en todos estos años de hipismo y de locura era de esperar el momento de poder sacar el disco con una discográfica porque no teníamos estructura de banda independiente. De hecho, de hecho, ahora yo saqué el disco independiente y se sufre mucho la falta de respaldo. Queríamos entrar al estudio con productor. No queríamos tampoco grabar un demo con tapa. Hacer una tapa bárbara y grabar un demo mal grabado. La ciudad se parece casi a un set de filmación. Así que las calles son bien nuestras. Lo único bueno fue saber que la bala la teníamos que clavar y bueno, tuvimos paciencia. Nos bancamos la impaciencia y fuimos moldeando una obra sencilla y muy genuina y muy nuestra. Y bueno, eso nos permitió que cuando grabáramos pasaran más cosas de lo que suelen pasar en un primer disco. El mensaje y la botella. Yo creo que bueno, para los nostálgicos y para los amantes de la música, la desaparición del disco físico es realmente un espanto en algún sentido, digamos, ¿no? Y bueno, además somos tipos grandes. ¿Cómo que desaparecía el libro? Que por suerte el e-book todavía no ha arrasado con el libro, ¿no? El libro sigue firme. Pero en el caso disco, bueno, estamos escuchando la música en teléfonos. Y por más teléfonos buenos que tengas, o estamos escuchando la música en parlantes, Bluetooth, monos. Por eso cuando subís un auto y conés el disco, te vuela la cabeza. El auto está siendo, en este momento, junto con el set de grabaciones, el mejor lugar donde escuchar música. Mi disco, lo que suena en Spotify, realmente es un espanto como suena en streaming. No suena bien. Si yo te veo el disco físico, hay una pérdida muy notable del audio. Yo lo saqué físico un poco por eso. Otro poco también es, en un disco como el mío, donde toca Fito el piano en algún momento, donde toca Germán Bidenberg, que es el pianista de Calamaro, que es uno de los mejores pianistas de rock del país, y no mejor. No saber quién canta. Bueno, eso también es una información que se pierde. Y además del arte de tapa, que también las fotos las hizo Nora Lezano. Y eso también se pierde. Pero bueno, te hablo las cosas en contra, a favor. Y bueno, si nosotros hubiéramos colgado el disco Los Mareados en su momento, que la discográfica nos da la espalda, y yo creo que por ahí hubiésemos tenido una segunda oportunidad. Bueno, voy a recomendar un tema del que me gusta mucho La Cargosa, que se llama Las Flores y está en Polos. Y está escrito en base a un verso de Silvia Platt, Las Flores tendrán tiempo para mí. La canción se llama Las Flores. Y bueno, muchísimas gracias por tanto espacio y por saber tanto de nosotros. Las Flores tendrán tiempo para mí. Un mensaje y una botella.